Hola, sean bienvenidos como cada semana a Curioso Arte. Ya muchos se habrán dado cuenta de que yo tengo una debilidad por el paisaje. En oportunidades anteriores hablé de uno de los exponentes del romanticismo en mi país, pero lo que me trae esta semana a hablar es uno de los monstruos de este género. De hecho, es uno de los responsables de que se comience a considerar en el mundo el paisaje como un género mayor. Tanto en el óleo como en la acuarela, su medio predilecto, él perfeccionó su técnica hasta hacer un adelantado a su época, inspirando a lo que serían los impresionistas del mañana. Y por supuesto, estoy hablando del maestro La Niebla Luminosa, el cazador de tormentas, William Turner. Un artista controvertido, no solo por su estilo, sino también por su incesante y temeraria búsqueda por cielos teñidos en caos y emoción. La imaginación de este artista era constantemente deleitada con los naufragios, la niebla, la lluvia y las tormentas. Bueno, sin más introducción, comencemos con 10 curiosidades de William Turner, y aprovecho de mostrar la intro nueva. La niñez de Turner fue muy interesante. Por una parte tenía a su padre, que era un conocido fabricante de pelucas, que con el tiempo se transformó en baratero. En este momento de su niñez, William ya tenía cierta curiosidad artística y dibujaba constantemente, por lo que su padre solía colgar sus dibujos en las estanterías de la barbería. Por otro lado, la historia de su madre es algo más sórdida. Se dice que debido a la muerte de la hermana del pintor, la madre fue perdiendo paulatinamente su estabilidad ambiental, hasta terminar recluida en un psiquiátrico. Pero, algo que no es muy sorprendente después de haber conocido la vida de varios artistas. Número 2. Su acercamiento a las artes. Turner entró a la Real Academia de las Artes a la edad de 14 años, y en un comienzo mostró un gran interés por la arquitectura. De hecho, sus primeros bocetos son todos en relación al tema de la arquitectura. Tal vez es por esto que más adelante se desempeñaría tan bien con los paisajes. Pero el mayor impulsor de su acercamiento al mundo de las artes fue el arquitecto William Hardwick, quien lo incentivó siempre a seguir por este camino. Y la verdad es que hizo muy bien, ya que en 1970 y a sólo un año de estudio, una de las aguarelas de Turner, más específicamente pescadores en el mar, fueron aceptadas para la exposición de la academia. En esta pintura ya podemos ver la emoción en el paisaje, esas olas negras y curiosas, el cielo grumoso como espectador, y la luna como un faro que da un foco visual a la obra, además de otorgar profundidad. Un sello que sería la base de sus composiciones futuras, y que veremos cómo evoluciona a lo largo de su vida. Número 3. El Cazador de Tormentas No hay ningún misterio que Turner era un apasionado de los cielos emocionantes, y para perseguir dicha pasión es que desarrolló un instinto único para perseguir tormentas. Se dice que con sólo mirar las nubes, él ya sabía dónde iba a acontecer una tormenta. Es así como una vez en la ciudad de Georgetown se quedó a campo abierto bajo una tormenta, todo esto con la finalidad de que sus ojos capturaran a esta tormenta como si de una cámara fotográfica se tratase, y así poder ocupar esta imagen para sus futuros trabajos. Esta imagen finalmente lo ayudó a componer su cuadro, Aníbal y su ejército cruzan los Alpes. Pero sin duda, una de las experiencias más temerarias que realizó este artista en pos de su arte, fue atarse al mástil de un barco en plena tormenta oceánica. Ahí estuvo atado cuatro horas en el mástil de un barco, mirando su vida pasar mientras se concentraba en las formas y colores de las nubes. Es por estos y otros relatos que circulaban de boca en boca entre la gente de la época, que comenzaron a llamarlo el pintor de la luz o el cazador de tormentas. Pese a su innegable maquía con el pincel, William no era un asco en las relaciones sociales, es por eso que no tenía muchos amigos, y de hecho una de las personas más cercanas en su vida siempre fue su padre, quien vivió con él y lo asistía en su taller. Él nunca se casó, y como muchos artistas se declaraba a sí mismo alérgico al matrimonio. Él decía que no le gustaban los hombres casados, debido a que eran incapaces de hacer sacrificios en pos del arte, pues siempre debían priorizar cuidar de su esposa y sus hijos. Él no quería esto para sí mismo ni para su carrera, pero pese a sus dichos, tuvo dos hijos con su ama de llaves. Número 5. Precursor impresionista Turner fue un estandarte de la pintura inglesa, es por esto que sus obras rondaban los museos, y también porque al momento de morir las donó todas al estado. Bueno, las pinturas que logró al final de su vida eran difusas casi al punto de la atracción, como podemos ver en el amanecer con monstruos marinos, donde la figura física de casi cualquier cosa es casi imperceptible entre la bruma, y son los colores y sus mezclas los encargados de otorgar sentido a esta obra. Mirando esta obra, no es de extrañar que sus pinturas causaran gran admiración entre los impresionistas, como Monet, que estudiaron a fondo sus técnicas y trabajos. Número 6. Sus croquis privados Pese a que era un alérgico al matrimonio, como vimos en un punto anterior, esto lo causaba mella en su vida sexual. Turner era un artista luculioso, y es por eso que el erotismo no escapaba de sus piezas de arte. Aunque raramente se hace mención a ellos por la carga erótica y casi pornográfica que poseen. Lastimosamente, es muy difícil encontrar imágenes de estos croquis, y aunque las hubiese encontrado, no podría colocarlos, debido a que leí que eran imágenes frontales de órganos sexuales y de coagulación, y por mucho menos ya me han desponetizado varios videos. El administrador de los bienes de Turner, al momento de su muerte, calificaba estos dibujos como inexcusables y incomprendibles, por lo que se creyó durante algún tiempo que él había quemado estos dibujos para no dañar la reputación del artista. Pero hoy sabemos que los dibujos supuestamente destruidos se encuentran en la colección del Tate de Londres. Número 7. Materiales inestables A William Turner le gustaba experimentar, por lo que usó una gran cantidad de pigmentos en su obra, entre ellos pigmentos que no eran muy estables, como el carmín. Él pensaba que era mucho más importante priorizar que los colores se dieran bien al momento de crear la obra, y es por esto que muchos de sus cuadros se han deteriorado en gran medida. Número 8. Una rareza Como vimos antes, Turner guardaba una gran relación con su padre, y es por esto que la muerte de este, fue un gran golpe para el artista, cayendo en una profunda depresión y acarreándole problemas de salud y miseria. Pero sin duda, fue un punto de inflexión para el artista, dando nacimiento a una de las obras que más contrasta con su habitual temática del paisaje, y me refiero a la pintura Muerte sobre Caballo Blanco. Aquí podemos ver a la muerte como un fantasma esquelético que emerge entre la nieve y la turbulenta, una figura que se desliza amenazante con las manos extendidas mientras galopa sobre un caballo blanco. Pese a que se cree que esta obra no fue cabalmente terminada por el pintor, en ella podemos ver la perspectiva y la visión del artista sobre la muerte como un ser omnipresente que puede aparecer de la nada para, como se muestra en el cuadro, avalanzarse con su oscuridad sobre nosotros. Sin duda, una de las obras que me llamó más la atención Número 9. Sus grabados Pese a ser conocido por sus pinturas y acuarelas, William Turner también tuvo una impulsión muy importante en el mundo del grabado, y el trabajo más importante de este autor en este campo fue su libro de estudio, que consistía en 70 grabados en los que trabajó durante 13 años. Este proyecto consistía en una serie impresa de sus obras, desde marinas hasta dibujos arquitectónicos, todo esto conservado actualmente en el Museo de Sarasota. Número 10. El polémico premio Turner Existe un premio que lleva el nombre de artistas, aunque seguramente William Turner tiembla en su tumba cada vez que se presenta esta premiación. Los premios Turner son una premiación que se creó con el fin de comprar obras para el Museo del Tate de Londres y promover el arte contemporáneo en el público. La identidad de los premios Turner está fuertemente asociada al arte conceptual, por lo que nunca está libre de polémica, con obras como esta, que fue la finalista en el año 2016, o con la presentación de la imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Obra que repasamos en un video anterior y que te dejo por su cuenta en las tarjetas. Julian Turner es un pintor interesado en lo suplime y lo sobrecogedor, sensación que lograba con su técnica compositiva, que distribuye la luz del sol hasta transformarla en una mancha blanca, un punto donde ningún hombre es capaz de mirar, un punto ciego que es el foco de atención de su obra, un agujero de luz que tiene la capacidad de transportarnos hacia el final de sus cuadros y dotar con esto de profundidad a sus imágenes, donde retrata lo inmenso, lo hermoso y el poder de la naturaleza frente a la fragilidad del hombre. En su obra vemos fuegos, catástrofes, hundimientos, fenómenos naturales y en última instancia los monstruos que nuestra mente crea, desnudándonos como humanos ante el poder inconmensurable que nos rodea. Sus cuadros nos aterrizan y nos muestran que no somos más de un corcho flotando en el infinito, sujeto siempre a los caprichos de la salvaje naturaleza que nos rodea. Es capaz de dotar de emocionalidad humana a los paisajes y de otorgarle personalidad a los cielos, hasta el punto de poder percibir los estados de ánimo al mirarlos, tal cual se tratase de un espejo que refleja nuestra paleta emocional. Mirar su obra y a través de ella su mente nos conduce a la búsqueda implacable por la evolución de su arte como un pintor académico en un comienzo que cada vez se acercaba más a un estilo libre dando cada vez más esa bruma mental que lo acercaba a la figuración. Rozando al final de sus días un tipo de arte que estaba adelantado a su época y por el cual fue rechazado, incomprendido y en ocasiones tachado de loco. Sin duda William Turner es un maestro admirable que nos enseña cómo podemos evolucionar nuestro arte desde una perspectiva individual y que el talento por sí solo no basta, hay que aprender y hacer sacrificios para lograr la perfección. Ahora dime, ¿qué opinas tú de la obra de William Turner? ¿Te gusta más su época de paisajes clásicos con el sol a contraluz y tormentas majestuosas? ¿O prefieres sus últimas obras donde la bruma devoraba casi toda la imagen dejándonos solo ver algo de los monstruos que se escondían tras de ella? Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si tienes algún tema que te gustaría proponerme puedes dejarlo en los comentarios o enviarme un mensaje al Instagram que te dejo en la descripción. Si te gustó el video regálanos un like y comparte. Para más contenido como este suscríbete al canal y nunca olvides la curiosidad es el primer paso para el conocimiento.